La GT1030, la gráfica de entrada más famosa de su generación, muy poco consumo energético, bajo perfil, etc. Ya saben, una gráfica muy buena para PCs antiguos o de marca tipo de oficina, 2GB DDR5, un consumo de 30W, PCI Express 3.0 Y bueno, hay muchísima información de esta gráfica en internet, solo basta buscarla en YouTube para ver un mar de opiniones sobre ella. O sea, vale la pena en 2020, que tal funciona en 2020 y así. Ya saben, vi dos de 10 minutos para al final decir que sí, que si tienes un PC antiguo, sí. Pero ojo, en lo que no mienten es que ya se puede armar un PC con Apple Ryzen con un rendimiento igual en casi todos los aspectos a esta gráfica. Pero no está de más decir que al final es tu decisión. Quiero aclarar que hago este video con el fin de advertir entre comillas e informar lo que me pasó a mí. Pues bien, de fondo están viendo un unboxing de la GT 1030 de 2GB DDR5, overclockable, de la marca Gigabyte. Muy buena marca, muy buenas opiniones en Amazon y muy buen servicio de envío. Llegó, lo abrí todo contento y fue mi primera vez en esto de las actualizaciones de PC. Todo bien, todo correcto, la gráfica se veía bonita, todo estaba bien sellado y ese tipo de cosas. Lo que pasó en parte fue mi culpa, y voy a ser directo porque sé que su tiempo es muy valioso. Pues bien, yo me dejé llevar por todos estos videos en los que te comentan que esta tarjeta gráfica es compatible con casi cualquier PC antiguo, específicamente los de marca. Por lo que yo muy confiado dije, oh, tengo un i7 de segunda generación, seguro que funcionará. Pero el problema viene en que mi PC es una HP Pavilion P71080LA. Mucho texto. Y yo en ningún video, ni en ningún foro, vi que hay que tener cuidado con la compatibilidad con la tarjeta madre. O sea, la placa donde ocurre la magia del PC. No sabía, y todavía sigo perplejo porque en realidad apenas estoy aprendiendo sobre todo esto del PC Gamer. Y resulta que mi tarjeta de video, daba video, pero se quedaba en el arranque. ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Estará defectuosa? ¿Me estafaron? ¿Soy un tonto? ¿Goku le gana? Muchas preguntas pasaron por mi cabeza. Pero no me podía quedar con los brazos cruzados. Así que para no ser tan rollero, busqué y busqué información hasta que descubrí en foros públicos de HP que tenían el mismo problema con otras tarjetas y otros modelos de PC. Por lo que pude entender que mi tarjeta de video es incompatible con mi placa madre IPYSBCH Revisión 1.04. Mucho coraje me dio el saber que esto era algo usual entre los usuarios de HP. A lo largo de varios años, al parecer las PCs no tenían intenciones de dejarse actualizar. Estaba para HP. Actualicé la BIOS, la formaté, nada. Absolutamente nada. No tenía otro PC para probar la gráfica, así que fui con un técnico, probó la gráfica y todo cool. Por lo menos mi inversión era funcional. Lo que no era funcional era esta hija de... El técnico me dijo que a pesar de que el CPU y la gráfica son compatibles, pueden arrancar aunque con un cuello de botella. Yo dije que sí, ajá, pero entonces ¿qué hago? Su respuesta fue cambiar la tarjeta madre por otra que acepte mi procesador. Y yo dije, no, mejor no. Con lo que costaría encontrar esa tarjeta madre y el precio que tiene, mejor me compro unas picafresas. Y bueno, espero a que pase el tiempo y pueda ahorrar para algo mejor. Me sentí traicionado por mi propia máquina. Y bueno, eso fue todo. La moraleja es que investiguen mucho, mucho antes de hacer una adquisición de hardware. No es barato y no todos podemos permitirnos gastarnos en gran cantidad por un PC. Así es, chavos. Si tienen un PC y tienen miedo de que no sea compatible, investiguen. Aclaro que no soy un experto y no sabría decirles qué placa es compatible con qué gráfica. Y todo eso, encima, si es de marca. El único consejo que les doy es que averigüen si su tarjeta madre tiene PCI 3.0. Que es el tipo de conexión que tiene esta tarjeta gráfica. Y bueno, como tal, no es un ataque HP. HP pues nunca hizo nada malo más que ser una pendeja y no dejarme actualizar. Pero de ahí en fuera todo bien. La compu funciona y cuando le vuelva a poner su gráfica anterior, sigue como si nada. Pero tengan cuidado porque si van a comprar esta tarjeta y no les funciona. Y lo que querían era ahorrar, pues les va a salir más caro el remedio que la enfermedad. Bueno, ese fue el video del día de hoy. La verdad estaba muy emocionado. Quería mostrarles el rendimiento de esta tarjeta. Quería hacer BenxMars. Quería hablarles sobre si de verdad vale la pena. Fuera de broma. Pero en realidad, pues ya no pude hacer nada de eso. Porque el destino me dijo que todavía no es tiempo de mejorar mi computadora. Así que la gráfica está por ahí guardada. La gráfica en sí funciona, no hay ningún problema. Y es un poco triste. Quizás es un video un poco diferente a los demás. Porque aquí no van a ver nada bueno de la tarjeta. Sino mi mala experiencia con una PC de marca. Así que no se desanimen si ustedes también han tenido un problema con alguna compatibilidad. Con algún componente. Las cosas van y vienen. Así que de nada sirve estresarse si algo tiene solución. Y si no la tiene, pues igual ya gastaron. No van a recuperar su dinero. Así que mejor lean la Biblia y sean felices. Y ya por último quiero pedir una disculpa por este micrófono que últimamente ha estado fallando. Ha estado sonando de maneras muy extrañas. Y eso a pesar de que tiene buenos cuidados. Pero les agradezco haber visto el video hasta el final. Comenten qué les pareció esta historia. Y si ustedes han tenido una experiencia similar. Gracias por ver el video. Espero verlos en uno próximo. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!